Algo conversa el árbitro Matonte con el cuarto árbitro, Jonathan Fuentes, nos escribe Alejandro Araujo en Barcelona como siempre, Zairo en Rivera, Fernando está en Minas, como y donde se ha aprendido a tuya y mía. José Luis Balcón dice Nacional le acepté tres goles a Fénix, que es una múrrega en definitiva. Acaba de pitar Matonte y ya están jugando por la quinta de la apertura en el Parque Central. El Club Nacional de Fútbol frente al Centro Atlético Fénix por el Espectador Urbana y el Circuito Cori. Ya relata con garganta y corazón Alejandro Lali, son sol. Bueno, recuerden que este es el último partido de hoy, que tendremos por la quinta de la apertura, pero pegado al fútbol en el Parque, arranca la Copa América, relata Julio Macchi, comenta Diego Zonsol, Brasil y Venezuela. Abren el fuego en una nueva edición del campeonato de selecciones más importante del continente. Aquí pelea por la pelota desde el piso, Arcachala gana y suelta atrás, vino para Ramos. Ramos al círculo, va poniendo con Ángel, Rodríguez la pisa, la protege y abre hacia la derecha donde recibe Caique. En el círculo avanza el Raulisca, vete pelota profunda para el que cae Luciano, se pasó pero llega por el otro lado Alfaro. Alfaro al borde del área, Alfaro engancha, juega para Nekecaur, el centro de la muerte, está al primero, sacan el gol y contra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del centro atlántico Férex! Pelota larga que levanta Caique para Nekecaur, no pudo cerrar Marichal, tampoco el jugador la borda por detrás de ellos, llegaba nuevamente Alfaro. Lo esperaba Nekecaur, el centro de la muerte, el segundo palo para mí, termina siendo conectado por un bolso. En definitiva, creo que es gol en contra y en el primer minuto de fútbol, Fénix pasa a ganar en el parque central, Fénix 1, Nacional 0 confirmado, Armando Méndez en contra. Podemos encontrar méritos de Fénix ofensivos a la hora de relatar y comentar este gol, ni que hablar que sí, pero el gol que le hacen a Nacional, mamita. Pero es increíble que con un minuto de juego, por una pelota cruzada, pase por encima del zaguero, coma la espalda del lateral, llegue Nekecaur a manejar con total tranquilidad la pelota, la meta al medio. Y después, si no era en contra de Armando Méndez, era alguno de los futbolistas de Fénix que entraba con panorama frontal. Mérito del equipo al violeta, sí, claro, ni hablar, mamita, el gol que le hacen a Nacional. Fénix dio en un minuto una lección de fútbol, fútbol práctico, pases rápidos, pases precisos, desbordes de Nekecaur, la borda se queda, la pelota bien servida al centro, como dijo Velo, si la pelota no la impulsaba Méndez adentro, era gol de Caique. Golazo de Cololo. Y Neves recupera para el bolso, que ahora se adueña de la pelota, intenta llegar rápidamente al empate, Corujo por derecha, va jugando para la borda. Matías en campo propio, cruza la mitad de la cancha y lo manda a correr a García, escapa bien Pablo ante la marca de Agachá, pero se hace, rehace muy bien el zarandicense. Igualmente le queda a García y ahora Leandro tocó para Bergesio, está el empate, gol, 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 gol,azo de Nacional Gonzalo Rubén Bergesio. La arranca García por derecha, toca al borde del área para Fernández, que estira para Bergesio y de primera Gonzalo. La colgó literalmente del ángulo, lo empata rápidamente el bolso, ocho y medio, Nacional 1, Fénix 1. Pero qué pedazo de partido que tenemos, no llevamos ni 10 minutos y ya hay dos goles y algunas situaciones importantes. Es bueno lo que hace Nacional en el tema colectivo, en un par de asociaciones. Y claro, cuando le pones una pelota bien servida a Bergesio, no tiene ni que controlarla. El pase fue bueno de Leandro Fernández, la definición de derecha de Bergesio extraordinaria. Fénix muy abierto, lo acababa de decir, demasiado abierto para un equipo que estaba en ventaja. El día que se cumplen años de cuando en Ámsterdam le dijeron tuya Héctor, Leandro Fernández le dijo tuya Gonzalo. Gonzalo la puso en el ángulo, inatajable. Golazo, descoloró. ¡Ay, pa! Neves por bajo, juega para Treza, que en esta devuelve mal, por eso roba Fénix. Presión alta de Nacional, a ver si prospera. Alfonso barrió con todo, pero sale Argachá con buen criterio, tocando para Caíque. Caíque la hace rebotar, no rebota, sin embargo la gana Nacional. Se la queda Neves, Gabriel, por izquierda. Ya va poniendo pelota para Pablo García, cambiaron los extremos en el bolso. Pablo filtra para Hernando, qué lindo Méndez, hasta el fondo, Méndez hasta el fondo. Méndez busca su pierna derecha, se frena y toca. Para Pablo que la sirve de zurdo, Bergesio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Bergesio! Gonzalo es un animal, eso está claro. Y este cabezazo fue letal. Pero el centro que Pablo García le sirve de pierna izquierda también es maravilloso. Rápidamente lo da vuelta el bolso en el parque, 18 horas. Otra vez el cordobés, el capitán, el goleador, Bergesio. Nacional 2, Fénix 1, lo da vuelta el tricolor. Y está bien que lo dé vuelta Nacional porque estaba mejor en la cancha, sobre todo de tres cuartos del campo hacia adelante. Había mejores movimientos, mejores combinaciones, más llegadas. Quiero destacar a Armando Méndez, a quien yo generalmente critico, pero en esta se metió dentro del área. Y si bien no encontró el centro porque tiene problemas de perfil, soltó bien para atrás. Llegó a un muy buen centro. Y el cabezazo de Bergesio es extraordinario, es sensacional. A la carrera la pone otra vez en el ángulo, en el otro, en el distinto, en el opuesto, el del primero. Y ya ni lo festeja, está tan acostumbrado que no festeja los goles. Y Nacional en ataque está jugando muy bien, ahora Pablo García y Méndez por izquierda. La pelota servida para Bergesio, un cabezazo sensacional. Entra en el ángulo, merecido Nacional 2 a 1. Golazo de Cololo. Y ahora que gana el bolso está más tranquilo y no tiene tanto apuro, sino que sale desde el fondo con paciencia. Corujo para García, Pablo que está jugando bien, giró, arrancó y aceleró. Va por adentro García, pone buena pelota para Alejandro, mano a mano con el chaguero. Tocó para Bergesio, Bergesio 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a gole. ¡Gol! 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 De Nacional, minuto 28 y el bolso que arrancó perdiendo, abre dos goles de ventaja. Teresa llegaba para el mano a mano Ante gran asistencia de Fernández Y parece que en definitiva Vergesi otra vez la empuja Sobre la línea de gol Hatrick de Gonzalo El bolso ahora tranquilo En el parque gana Gana 3 a 1 frente a Fénix otra vez el cordobés Bueno la verdad que es una muy buena jugada De Nacional, una preciosa combinación El último pase de Vergesi Para Teresa es realmente bueno Y Teresa que llega A zona de definición Algo forzado pero producto de su velocidad Le da para meterla de zurda Supera la línea de Casanova Y ahí cuando está por entrar la pelota Pasa de todo Igual como buen goleador Festeja a Vergesio Vergesio lo grita Y si se lo gana Vergesio se anota un porotito más Gana bien Nacional Para mi es de Vergesio Pero es de Teresa, es de Leandro Fernández Es de jugador del Fénix que también la rechaza En la línea y la pelota le rebota al argentino Nacional en ataque Está generando circuitos de todo tipo y color Y está definiendo El problema del tricolor sigue siendo la defensa Golazo de Cololo